En pocos Amor de la Reol Me enamoré Me enamoré como por ver primera Exclusivo el Cuartecero Estima El Cuartecero Estima Me lo pide con luz de primavera Era tan linda Más linda que una estrella Tus ojos de ellos Mi corazón aún cautiva ¡Ey! Tú, muchacha, dices, ven, dame un beso ¡Eso! ¡Amor! Diablo de febrero ¡Bielotero! Te quise hablar y me acerqué No sé cuál que pero temblé al verla Válida flor me sonrió Más tu sorrisera como una pena Era tan linda Más linda que una estrella Tus ojos besó Mi corazón aún cautiva ¡Ey! Tú, muchacha, dices, ven, dame un beso ¡Eso! ¡Amor! ¡Váate! Váate! Váate! ¡Váate! El barrio de las flores Acércate por su balcón Y le cede como la vez primera Al ser mi ablón me dio una flor Más supe que no volvería a verla Era tan linda Más linda que una estrella Puso con beso Mi corazón aún cautiva ¡Ey! ¡Tú! ¡Muchacha! ¡Triste! ¡Ven! ¡Dame! ¡Un beso! ¡Eso! ¡Ey! ¡Tú! ¡Muchacha! ¡Triste! ¡Ven! ¡Dame! ¡Un beso! Exclusivo al Cuartecero en Vivo ¡Viva Mía! ¡Viva Mía! ¡Viva Mía! Gracias por ver el video.